Los audios que entregó Culebra habló ayer el presidente del Consejo de Ministros y ha dicho que estas pruebas deben ser desechadas por el Ministerio Público. A ver, escuchen a Adrián Zen hablando sobre estos audios. Mire, con relación a estos audios y a esas conversaciones, hoy día el señor ministro del Interior tuvo la gentileza de hacernos al Consejo de Ministros, quiero decir, una explicación de lo ocurrido y él niega, por supuesto, en principio, que estos audios sean auténticos. En segundo lugar, nos ha hecho ver algo que procesalmente a mí me llamó mucho la atención. Dice que los señores se presentaron con un USB y cuando uno hace peritaje solo lo puede hacer de la matriz, no puedes hacerlo de copias, ya no hablo de la manipulación y demás, sino que el peritaje le corresponde, vamos a utilizar el término al original, no a las copias que se puedan haber obtenido. Así que, si usted me pregunta, yo puedo anunciar ahora mismo, porque eso es lo que va a ocurrir, que se desechen totalmente esas pruebas. Va a ocurrir en este proceso como haya ocurrido en otros tantos procesos anteriores de diferentes materias.